El 1911 Mataron a los hermanos, su primo hermano también Fue el jueves 20 de a mí, como los tres de la tarde Murió don Mariano Pérez, de las manos de un pebalde Fue lo bonito y lo que la mecha prendió En los primeros pasos, fue el primero que corrió Carreras tan graciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Mariano Pérez, de las manos de un pebalde Esas, si nos comen un día, por Dios no le digo más Mariano Pérez, de las manos de un pebalde 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 El padre de los peres Y aquí terminó su vida